Bienvenidos a The Walking Dead, segunda temporada, tercer capítulo Ah, sí Cambió el fondo Cambió, sí Cuando lo actualicé, hizo así En peligro Iniciar episodio ¿La encontramos? No, la negra siempre estuvo Ah, la negra, oh, me la confundí con Crystal My God, Crystal Negra, blanca Dios mío, ¿qué estaba viendo? Bueno, él se supone que iba a hacer un juego Pero se quedó sin juego Todos los otros lo hago yo Eh, sí Es que tengo que hacer de vuelta todo el Resident Lo que pasa es que el Resident ha sufrido un grave accidente Grave, bastante grave Che, mi garganta no da mano Calver Calver, calver ¿Qué es lo más importante en este mundo? Ah, ¿te acuerdas que probamos todas? ¿Tenés lo bueno? ¿Tenés lo bueno? ¿Tenés lo bueno? Por el que el señor Matt Matthews no se vuelve Venir Ah, ¿me venís? Ah, cierto, pero ya digo, ¿cuándo sucedió eso? ¿Qué pedo? Oh, también me acuerdo de eso ¡Rabeca! ¡Nos joven espaldes! ¡Ah, sí! ¡Me quedó con la niñez! ¡Me quedó por la niñez! ¡Qué cierto! Que violento que estuvo ese capítulo Todo ese quilombo en que la negra tuvo un hijo con otro O sea Todo culpa de esa tipa No me acuerdo un nombre Pero no sé para qué nos llevan ahora ¿Se tito? No Ah, ahí está, está viendo la madera crecer El árbol crecer Oh, una variposa Está en el tronco, no lo ves Ah, no, es con el madera ¿Qué puedo hacer acá? Aparte de tocar esto No la mates Ah, sí, he tratado años ¿Estás listo por ahí? Sí, un segundo Gracias por venir conmigo Es peligroso aquí Sé que te hicieron Es muy bueno que te viste No, 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 no Nos somos amigos Amigos Y amigos Seguimos un otro Y ahora Y ahora ¿No? Estamos en camino. Probablemente 30 minutos fuera. Se asegura que todos están preparados. Emotiones pueden estar corriendo altas. No. Carve-la. Si encuentro que has estado gastando el combustible para mantener ese calor de calor. Te haré volver. No. 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 Seguir mirando. Que no. No recuerdo eso. Que? ¿Vos también? Una drogadicta. Drogadicta. Vos tipo que cheater. Debería darnos la opción de no agarrar la mano Bueno, parece que me está cuidando Así que vamos a llevarnos bien con Moni Pero Carver es un heal Lo odio Con todos menos con Carver, ¿ok? O sea, pues yo soy chupamierda Yo soy muy chupamierda Me llevo bien con todos Chupamierda, ¿entendés? ¿Están bien? Claiming también es una chupamierda Hey, ¿te te da mal? ¡Hey! ¡Hey! También nos queda bien el camionero Porque nos está todo de... Pero está medio loco Bueno, pero está barbudo ¿Y qué? Episode 3 en Danger En Danger ¡Éxito! Crush Hazard Hermoso Hacer lo que quieras Bueno Tírate un chiste, comentate algo Que tenés ojos gigantes ¡Ay! La nueva... Está complicado afeitarse hoy en día, ¿no? No hay chile No hay rastrillo Hay rastrillo ¿Y? Bueno, digo... ¿Qué hacemos? Así Ajá Una afeitadora ¿Ves? Te dije ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre yo? No No, ¿sabes? Necesita afeitarse Bueno, si te vas a sorprender Bueno, si te vas a sorprender Creo que se habla fuerte Y todo el mundo se da cuenta De que vas a tapar Pues, ¿qué pasa? No te entiendo Te entiendo No te entiendo ¿Estás hablando con él? ¿Qué? ¿No entiendes? No sé si te lo digo. ¿Estás hablando con él? ¿Estás hablando con un acento latino? ¿Qué es Jackpot? ¿Estás hablando con él? ¿Estás hablando con él? ¿Es verdad? No, no, no... No, no te metas con quién. ¿No te acordás de lo que vimos? No, sí, no importa. Porque tampoco que él haya dicho eso. Ay, ¿en serio, Sara? ¿No te acordás que el 98% de las mujeres se tiraron cuando decían que se calmen? ¿Eh? Pero... Kenny... Bueno, pero funciona también con Kenny. Kenny es... así, ¿eh? No tengo mano en el medio, ¿no? Bueno... ¿Y ahora qué es? ¡Saltar y salir y correr! ¡Ah! 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 ¡A Nav! ¡Ah! ¡Que nero qué. ¡Carme! ¡Que nero qué es! ¡Ah, no! ¡He muerto de nadie. ¡As de Witness! Sare muerto así? ¡Ah! Dios mio ¡�도 a todos estrellos! ¡¡¡¡¡ ¡Kenny!!! ¡¡¡Kenny, ¿estás bien!? ¿Estás bien? Creo que sí ¡oh! ¿Qué me atacó? Así se acabó un plan genial El doctor dice, sí, sí maldito Dice, ¿cuál es el diagnóstico doctor? Se valió ¡Genial! ¡Ensos aprecios no funcionan para la puta! ¡Ok! ¡zuca en la cara! Ok No, pero ya estoy atado, mirá Pero pudiste haber disimulado, Kenny Imbécil Ahora, entiendo que a algunos de ustedes Están confusados Por lo que nos trajimos a estas personas Cuando nos dejaron como ellos hicieron Creo que tengo una noche Debería no venir a una Hasta que no me voy a ir a estas mujeres A ver Una de esas hay uno más Están todos paraditos ahí arriba Ah, son dos o tres Pero están separados A ver si te usaron estos parlanos Pero tenemos que encontrarlo en nuestros corazones Y les perdonan Mirá cuánto comida tienen Oh, espero que no te digas lo que creo que estás diciendo No Los odiadores lo llaman Vamos, necesitamos algo Y bueno, caminadores tampoco se escuchan muy bien Caminadores Esos ojos Baja los ojos Esa tipa Esta estaba en 400 días Son todos los de 400 días Los que están acá Ok Ok Esa cara Lo dijo Madura Jeje Jeje He'll be back When I don't know But he will come back We're going to try like the girl Thanks, Clem Es como 8500 años más madura Clem Tengelar Oh, Dios Make sure you all stay off the fence Bill can see if you're messing with it Bill es Carver Carver Ah, Bill Carver suena horrible Thanks, Barney Yep Sí Esa es la sala así, Deep No, I can't No I can't You see those conferences There won't be much for you tomorrow You're gonna be working hard That's for you Uh-uh Yeah, it would be Fucking Bill Keeps me out in the cold But at least I'll be comfortable Hey guys Reggie Hey guys Hey, one more I'm sorry I'm so sorry What did they do to you? This could have been worse Trust me I'm lucky to be alive Okay No, it's really not I would tell you if it was Ah, muchas veces fue and then not Oh, pero ¿quién está andando por teresco? Reggie helped us When we ran away I know I feel the same way Do you trust him? I don't know He's nice If that's what you mean ¿Sí o no? No Oh, then I don't know Uh-huh They got me working outside Lurker Snuck up on me While I was hammering something Ay, habla medio Gay ¿Qué tal vez? Save my life Ay That's awful I'm so sorry Look, it was my choice to help you guys To help you guys Alvin Carver wants you to go to the office What? Why? Don't make this difficult It's too late for that No, please It's okay, Beck Just get some rest If he wanted to do something to me He'd have done it already I'll be fine Let's see what he wants Uh-huh Le va a decir Hey, el crío es mío Hey, Reggie Oh Hey, Troy Troll 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 Un banco y un troll Eso es lo que necesita Tiene cara de Bosta El guaso Este Esa es la sala de conferencia Yo te digo ¿Qué le dijo? All right Let me introduce you We were with them When we got caught Hey, I'm Reggie I'm Reggie That's Sarita Hello Sarita Hello Heya Hello Hello Who are you? This freaks you out It's okay Freaks me out too sometimes My name is Clementine It's very nice to me It's nice to meet you, Clementine Hey, where's Carlos? Bill's already got to look at some folks Oh, okay Okay What about Peter? What about Peter? But it's to avoid homosexuality Latent Look All right Can you guys save it for the morning? Look at us for the morning Oh, it's Lee Solo's gotta be up early Sorry about that No problem Sorry about that No problem Sorry about that Sorry about that Okay, that's Mike He's kind of a dick When he's tired But Like I said He saved my life So I put up with that shit Bill put him to work outside the wall With me I'm so sorry Stop with all the sorry It was my choice Besides He said once you were all caught Oh Oh I'm glad you're here I'm just joking I know I mean he did say that But I'm not happy about it It's probably bullshit Who's she? Who? The girl over there Oh yeah, right Okay So she's fucking weird They found her sneaking around outside the camp covered in guts and just like the grossest shit I don't know 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 No, but It's really not that bad No, I'm serious Where else are you going to find food like we have? We've got the canned stuff and now with the green house is coming along we've got fresh food the buildings getting more and more secure all the time mostly through forced labor, but that's only temporary They even got the solar panels working When was the last time you had electricity, huh? Huh? We just came from a lodge with a wind turbine It's not a competition I'm just saying It's not as bad as you think We're building something great here guys A real community Bill is making it happen Okay Look, I've made mistakes and he's forgiven me That doesn't make up for what he's done Reggie I know that but I'm starting to see what this place offers I didn't before and with the accident It's just that much more important now It feels more like a prison Well, that is a very negative attitude She's right Reggie Listen, I'm really close to getting let back into the group Once that happens, I can do a lot more to help you guys be more comfortable Mmmmm Ah, he's been retened in a place I just don't want you to mess things up for me I've worked really hard to get to this point Will you please just try not to cause any trouble? At least until they release me Then, once I'm out, I could help you more Maybe even help get you out We won't get you in trouble They're expecting me to keep things in line out here Well, if Carver's such a great guy, I'm sure you've got nothing to worry about We can at least talk about it more in the morning Just have a quiet night and chat again tomorrow I can't believe what I'm hearing Look, the fact is Bill had every reason to kill me when I helped you guys But he didn't Obviously, I don't know what happened while you were all gone But he's given me a second chance and I know he'd do the same for you Reggie, I don't want a second chance I don't want a second chance I don't want to leave with my family That's it Your family is safer here I need to sit down Yeah, come on Zero, can you go and see if there's something for me to drink? Okay Yeah, there's water over by the bench Oh, that didn't go as planned Should've actually made a plan Mmm, if you don't have a plan, how do you see? Man, fuck that guy I don't think we can trust him I mean, clearly he already drank too much of the Kool-Aid I think he's just scared Everybody's scared Ain't an excuse to sound like a nutcase You gotta take a look around You gotta know if there's anything we can exploit to get out of here We're in a tight spot We're going to have to wriggle our way out Sure, I'll have a look around That Troy asshole is gone for now This is our chance Don't worry about Reggie I'll go help her with interference on them Kenny is so nervous What? All because they didn't coincide with something Filoso to fight Walker just stuck on you, huh? There's the guy There's the guy There's the guy That's the guy That's the guy I don't want to talk about this Because it's ... Is that a dude Is that a two-e-page That's no, no That guy Is that a jerk? It's a bitch I'm not a bitch I'm not a bitch I'm not a bitch Look at the woman Down country You're the woman I'm not a bitch I'm not a bitch I'm not a bitch I'm not the man I'm not a bitch I'm the man hay que le encanta matar y cuantos hay? vamos a ver con Nick no, si murio no, Luke es el otro es el primo las cosas cambian el mundo cambia si, si, todavía está ahí mira no lo sé lo que lo hago, él aparecerá puedes recordarlo el que es el primo de este bueno, si el primo, puede ser porque pero que tenía el pelo de ese castillo claro que era jovencito que no te parece a Robin Hood que no te parece a Robin Hood voy a ver los videos de antes bueno, pero que es lo que hizo yo me acuerdo de la gente por lo que hizo los nombres se me van es con el que se estuvo peleando el otro porque no lo podría mantener en control parece un poco malo que se puso a caer con Nick no, no lo sabes pero porque somos es que no me interesan esos tipos así de la nada o sea, es Kenny es re importante el tipo no, tampoco tanto seguro dice ella recuerda hey, Clem, vamos no seas así ella no está haciendo nada mal Reggie solo relajate ¿cómo puedo relajarse cuando está caminando y tocando todo? tocando todo sí o sea, eso siempre dicen él recordará eso ella recordará eso y después se mueren y después se mueren y recordarán eso siempre hay una historia ok no se ve nada están afuera si se ve afuera si se ve afuera Clementine, por favor me pregunté muy bien no quiero... hey ¿qué diablos está haciendo? no no nada sabes niños me encanta no escuchar no 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 es la cucaracha es el que no se muere con una mujer no dad dad la tipa esa rubia entró y tampoco apareció yéndose Troy por favor te reggie esto te va a poner un poco se siente él estaba intentando ayudar ella es solo un niño nadie está hablando indiana hey es 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 hindú es el otro es español y ella es hindú por eso hablan tan raro algunos de estos chicos no están tan fuertes en que irse es para nosotros para descubrir un camino de aquí ¿estás listo? es solo una cucaracha es tu decisión estoy listo por supuesto estoy bien bien la confianza es buena tienes que tener la actitud correcta tengo que cierra los ojos y ya se duerme esa capacidad si no estaba común ahora mmm media bueno biches no 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 es 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 no no hoy el troll podría recordar eso a mí que me importa ya se podría olvidar también si sabía que estaba en la ilusión el troll con este carro que pasó con alguien sí, seguramente por eso nos enfrentan como mierda, muy bien si no quiere estar aquí te dije que se callara no puede ser el ojo así no estoy seguro que con mi mano que... por eso tienes dos manos, Carlos no, no no es algo así un buen golpe si no, Troy aquí hará lo para ti no creo que tú quieres eso él puede ser... exagerado es eso la palabra? si significa que voy a romper la mierda entonces sí por favor, Carlos simplemente lo haré no lo haré no lo haré es mi culpa igual que en el otro de Wolf Among Us igual incluso troll mira hacia abajo nooo le voy a la cabeza no lo haré 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 ella avisó medio segundo antes de que le cayera entonces tenía medio segundo para ver ¿quién es esto? ella es una de las nuevas personas ella estaba con Carlos y Sara eh, se llamaba Beca y... Beca ¿se acuerdan que se escaparon con el camión? si, si, la vaca el único que me acuerdo es el nombre el conejo drogadicto eh hey supongo que estás empezando tu día conmigo estamos llenando magasines vamos a llenar las revistas parece que es un magazine es que si dicen así ese es lo que tú lo has conseguido no hay trabajo más aburrido que ese podría ser peor supongo que te doy una desculpa ¿Qué pasa si le pones silencio a todo? ¿Cómo fue tu primera noche en el jardín? ¿Qué pasa si le pones silencio a todo? 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 ¿Cómo se llama team Trail Marshall? Even though sometimes it's hard for him to do the same Luke had ideas about how things should go But they didn't line up with what Bill was thinking They butted heads And Rebecca started showing And that only made things worse Maybe Luke was right about him I wish he was around me But I just hope he's safe Hey Bonnie, is this girl down there? I need to come get her Yeah, she's here Okay, I'll be right over I'm sure it's fine Oh, almost forgot Grab this for you And that microtron is new Yes And what do we do with the part that it was? I'm so sorry Huh? What do you think? I found it at the lodge you all were at I think it might be for scheme I had to wait for no one to be around to get it to you It's cool, I like it Eh, pura mentira I thought it was cute, but I didn't know what you think You better watch yourself I think some folks might be jealous of that cool jacket of yours Oh, there you are What's with the ugly jacket? Tavia Tavia? No matter I'll see you later, Clementine Come on Come on The Nia is so crazy Come on Come on Come on Oh, I hope you don't have been so big Espero que les haya gustado esta parte de The Walking Dead No, esa bofetada fue genial Chao, me voy a tener que llegar bien con todos menos con Carver Ahora Carver va a ser la nueva cucaracha y nos cagamos Es ok Nos vemos y chao No, 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 no